Me dices que la situación ya no es como antes Que han puesto mil cantados en tu forma de vivir El cielo que han bajado se te escapa de las manos Y va acentuado en tu rostro la amargura de sufrir Que a veces te sorprende la melancolía Pensando en los momentos que te hicieron sonreír Y solo encuentras rastros de promesas de su vida Y se ha vuelto indispensable hacer maletas y para ti ¿Quién pudiera imaginar? Y el tiempo estaba y fue curando mis heridas Si ya saliste de mi vida Y hoy regresas con el alma destruida Lo siento pero hay otra en tu lugar Que tienes tan presente aquella despedida Consciente de pedirme que no te volviera a ver Cayendo como hoja lentamente a la deriva Fui perdiendo esta batalla Fui perdiendo esta batalla En mi deseo por un bombe ¿Quién pudiera imaginar? ¿Quién pudiera imaginar? Sé que es difícil despertar de esa manera Mirar la lluvia de afuera Sin que puedas descifrar esa quimbrera ¿Quién pudiera imaginar? ¿Quién? Por tu evidencia corazón ¿Quién pudiera imaginar? Bien! ¿Quién pudiera imaginar? El tiempo estaba y fue curando mis heridas Si ya saliste de mi vida Y hoy regresas con el alma destruida Lo siento, pero hay otra en tu piel Tabasco, cambia contigo Gobierno del Estado